Las mujeres de España, argentinas y dominicanas De Perú y Guatemala, Venezuela, Cuba y Ecuador De Chile y Paraguayas, Uruguayas y Colombianas México, Nicaragua y El Salvador Llevan en la sangre el ritmo y el calor Mira ya te cuento su veneno es mi adicción Baila en fuego el movimiento lento, lento Son puro amor, mujeres latinas son lo mejor Son corazón, candela que brinda más Bien tú sabes que te van a conquistar En Costa Rica, Honduras y aún hay más Italia, Francia, Brasil y Portugal Son puro amor, mujeres latinas son lo mejor Son corazón, candela que brilla, flama divina Son emoción, las musas que dictan esta canción Son bendición, mujeres latinas su ritmo es mi pasión Su ritmo es mi pasión Y este flow va pa' todo, va pa' todas las latinas que le dan al mundo todo su calor But keep it low, que te bailan despacito y te derriten yo hasta el ritmo de la zoo La sangre les hierve y se pone caliente, mire que se siente Chiquita no responde, chiquita no responde, no me tiente Son puro amor, mujeres latinas son lo mejor Son corazón, candela que brilla, flama divina Son emoción, las musas que dictan esta canción Son bendición, mujeres latinas su ritmo es mi pasión Su ritmo es mi pasión Su ritmo es mi pasión Su ritmo es mi pasión